Si las condiciones se presentan, sí, ¿por qué no? Quizás hasta la defensiva también de repente le toque hacer el último A. Yo no me escucho y pueda de repente estar en la defensiva, un score que me permita hacerlo y de repente le toque el último A. Si agarra el último A, pienso que cerraremos con broche de oro. El mayor aprendizaje que yo creo, no creo que nada más en esta final, Ignacio, ha sido más que todo a nivel general, es que sí se puede trabajar. Es que sí se puede trabajar bajo un sistema de mucha humildad y de mucha parsimonia donde cada quien aporta su granito de arena y que cada quien está pendiente de su trabajo y no pendiente del trabajo de los demás. Yo he recibido un espaldarazo del cuerpo técnico de los caloteros increíble, donde yo también he metido mis fuerzas hacia ellos y la comunicación ha sido águero, directa y pulcro. Y eso es lo que me ha dado mucha... ha crecido mi motivación personal.